Ya son oficiales los cambios prometidos para las clases Goner y Ranger. Las mejoras realizadas no solo son visuales, sino también cuantitativas y cualitativas. Empezaremos con el Ranger. El cambio más notorio es el incremento en la cadencia de las Black Rounds. Quizá la velocidad de animación aún no se acerca a como estaba en inicios del NGS, pero ya es un cambio bastante considerable. Otro cambio para esta habilidad es la relajación en el tiempo de cancelación con la acción del arma. Ahora podrás cancelar más rápidamente esta habilidad para esquivar ataques, pero no hubo cambios en la cancelación con el 6-step. Las Black Rounds del Launcher tuvieron exactamente los mismos cambios, solo que para esta arma sí se relajó el tiempo de cancelación con el 6-step. Se extendió el área de efecto de la habilidad Wet Range Black Rounds. Para la habilidad Launcher Church Grouping se incrementó su potencia y se ajustó la localización de la potencia, a la vez que el incremento de PP con esta habilidad es mayor. Bien, los cambios hechos para el rifle fueron los siguientes. La Photon Art Racing Shot ahora tiene dos niveles de carga. Al dejar cargada la Photon Art un poco más, se llega a ese segundo nivel. Humming Darts ahora tiene un rango más amplio y puede afectar a más enemigos. Ahora la velocidad con la que giramos utilizando Blaze Shot es mayor. También el tiempo de cancelación tanto con el 6-step como con la acción del arma se va a incrementar. Rebel Aim por su parte solo cargará más rápido el indicador de la habilidad Rifle Attack Impact. Para el Launcher hubo incluso más cambios, como incremento en la potencia de los ataques normales, ajuste en la localización de la misma e incremento en la cantidad de PP en ataques normales cargados. La velocidad de la acción del arma se incrementó. La Photon Art Falling Impact vio incrementada su área de efecto. Fear Eraser incrementó su potencia y ajustó su localización de la misma. Y bueno, el segundo ajuste no me queda muy claro, pero evidentemente es algo positivo. Multi Launch incrementó su velocidad de animación y bueno, eso. Otro cambio para el Launcher fue una nueva habilidad, Launcher VR Time Extension. Esta habilidad literalmente reinicia el tiempo de las Blade Runs. Si golpeas el área con la explosión de la bomba lanzada con la acción del arma o con las Photon Arts Divine Impact o Fear Eraser. Pese a los cambios, sigo considerando el Launcher como un arma secundaria, únicamente destacando por sus Photon Arts. Principalmente para el combate contra múltiples objetivos, mientras que el rifle en combinación con el Launcher, pues se adapta a todas las situaciones. El Gunner solo tuvo cambios en las ametralladoras. Y los cambios hechos en el árbol de habilidades fueron a skills que yo en lo personal ni siquiera utilizo. Si se preguntan, antes del Slayer yo utilizaba al Gunner. Y antes del Gunner utilizaba al Ranger. Y esa clase lo utilicé desde los primeros 3 minutos del lanzamiento del NGS. Racing Drive ahora se puede realizar dos veces consecutivas. Además, si no hay enemigos cerca, reduce la altitud. Esta habilidad ni siquiera la uso. Stylish Roll Arts incrementó su potencia. El rango de ataque se incrementa cuando está activo. Chain Boost. En lo personal, esta habilidad no la utilizo, pero la asigno porque de esta sale otra habilidad que es necesaria. Stylish Unlocked no la asigno, ya que esta me causa muchos problemas al querer esquivar con la acción del arma, sin moverme. A esta habilidad solo le eliminaron el consumo de PP y encima ahora también lo recupera. Creo que si hubieran hecho que cancelar ataques como si fuera la acción del arma normal, hubiera valido la pena asignarla. Los cambios en las ametralladoras también fueron bastante pobres. Solo se incrementó la potencia de los ataques normales. Del ataque normal con el 6-step, ojo que no es lo mismo que el contraataque. También se incrementó la potencia del ataque normal mientras utilizas la acción del arma. Recuerda que antes de esta actualización, hacer el ataque normal de esta manera reducía su potencia a la mitad. Ahora ya no la reduce tanto. La única Photon Art en tener modificaciones fue Point Blank. Incrementaron la velocidad de movimiento mientras la ejecutas. El siguiente cambio no me queda muy claro, pero creo que tiene que ver con el movimiento cuando fijas a un objetivo. El último cambio agregó un momento de vulnerabilidad durante el acercamiento de esta Photon Art. Desde luego, también tuvo una nueva habilidad. Esta no beneficia al jugador usuario, sino a los demás que estén en la misma pari. Tras activar el Chain Finish, dependiendo del tamaño de la cadena, recuperarán cierta cantidad de PP. Y bueno, estos fueron los cambios realizados a estas clases. No te olvides de dejar tu pulgar hacia arriba. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Nos vemos.